Lo que se espera y la confesión es lo que no se le ve Cócate, lléname, cócate, lléname, cócate Dame lo que este mundo no tiene podido dar Dame, dame eso que este mundo no tiene Que este mundo no tiene 8, 13, 34 segundos Vengan al poder, vengan a la presencia No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren Suena la libertad, suena la libertad ¡Vamos! 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 Yo quiero sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentir Yo quiero sentir, yo quiero sentir, yo quiero sentir Yo quiero sentir, yo quiero sentir el poder, el poder Ya saben que el Espíritu, oh Señor, lléname Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta duda no vas a sentir a ningún otro sitio Si, Dios, Dios, el poder no le puede ser No lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho 焦7s9s9s9 En la vela tampoco En el mundo tampoco Es trasladando eniro aquí, 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 aquí Es bajo sus aventuras Es bajo sus presencias Es bajo el juego de la pressión Póngame, póngame, que yo quiero recibir de tu poder, danza de que el Espíritu hablaré nuevas lenguas, lléname Señor, a su nombre. ¡Oh, qué linda es su presencia! ¡Qué linda es su presencia, hermano! ¡Qué linda es su presencia! ¡Qué linda es adorarle! ¡Aleluya! Santo, santo, santo y poderoso es el Señor, digno de toda la gloria y de toda la honra, porque solamente Él, Él es el único que ofrece gozo verdadero. Mucha gente dice ser feliz, pero la felicidad es pasajera. Lo que permanece en nuestra vida es el gozo del Señor, porque ese gozo es nuestra fortaleza. ¿Cuándo se sienten gozosos en el Señor en esta noche? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Vamos a las pistas de guerra espiritual! ¡Aleluya! Seguimos en el mismo hilo, ¡Gloria al Señor! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Oh, tercera persona! ¡Tú eres real, Señor! ¡Te sentimos, Padre! ¡Oh, tercera persona! ¡Gloria al Señor! 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 Se manifiesta hoy, he llegado hasta aquí en la adoración. Visítanos, Espíritu de Dios, crea en mí un nuevo corazón, lleno de alabanzas y de adoración envuélvelo Señor en tu presencia lleno de alabanzas y de adoración si Señor recibe toda la adoración queremos enamorarnos más de ti Espíritu Santo sopla en mí tu santa unción quiera sentir Espíritu Santo lléname con tu fuego, con tu fuego Espíritu Santo visita mi alma que te necesita Espíritu Santo malvízame de la cabeza hasta el pie Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mí tu santa unción yo quiero sentir Espíritu Santo lléname con tu fuego, con tu poder Espíritu Santo visita en toda alma que te necesita toda alma que te necesita toda alma que te necesita Espíritu Santo 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 Llénanos Señor Espíritu Santo Mi alma que necesita Mi alma que necesita Mi alma que necesita Mi alma que necesita Dígselo Mi alma que necesita Mi alma que necesita Mi alma te necesita, te necesita Te necesita, te necesita Te necesita, te necesita Oye, no me acercan Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Llena, Dios Señor Oye, tu presencia, Espíritu Santo Te necesitamos, Dios Te necesitamos, Señor Sentimos lo mismo Solo hablo, lléname Solo hablo, lléname Pídaselo, pídaselo Y alta visita en esta noche Y alta, alta, alta noche Y alta, 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 alta E alta, alta, alta Y alta, alta, alta Barreremos Visítanos, visítanos y sin amor y llorando al Señor con tu presencia en mi Dios tú sabes que iglesia que buen hermano que tú estés aquí levantando las manos tú has sentado que te estás adorando tú has sentado que te estás declarando tú has sentado que tú estés pisando este territorio o acometa que tú entras con las puertas de tu casa tú le estás diciendo los demonios tú le estás diciendo la policía mi casa y yo serviremos a Dios aunque tú seas el único que entre con esas puertas hay que dejar tu casa hay que dejar tu casa hay que dejar tu casa que no te cuesta más en tu espíritu salta el reino salta el reino salta el reino salta el reino das el reino Él está aquí, también está allá. Él está aquí, también está allá. Él está aquí porque yo lo siento. Pero también está allá porque tú lo estás haciendo. Tú sabes que has estado peleando por eso. Tú sabes que has estado orando por eso. Tú sabes que has estado desviando por eso. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Está peleando. Está peleando. Está peleando por los tuyos. Por los tuyos. Por los tuyos. Está peleando. Está peleando. Él pelea. 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 ¡Qué gracia gloria! 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 Fortaleza, cobertura No porque yo lo quiera decir Es porque en su palabra escrito está Que ya mi casa no es morada de él Que lo pasado en el pasado se quedó Que lo viejo atrás se quedó Porque de modo que como somos nueva criatura Las cosas viejas pasaron La cosa vieja 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 pasaron ¡Lo pasado atranquero! ¡Viva con miedo a crecer! ¡Ya Dios no se acuerda de eso! ¡Ya Dios no piensa en eso! No! ¡Ya Dios no! ¡Ya Dios no! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Dueva que tú no soy! 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 El único que se diga la mano como un muso y comienza a dar a las profundidades y comienza a decir, déjame ver qué recuerdo le traigo a esta déjame ver qué recuerdo del pasado le traigo a este a ver si vuelve para atrás a ver si engancha los guantes ya porque aquí está orando mucho porque aquí está muy afanado está muy afanada en esas cosas está dentro mucho de la iglesia son cintas cortas y vaciadas ¡Dueva que tú no soy! 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 ¡Dueva que tú no que los ha parecido y a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado y a tu ancho de los decretos y a mi encanto de mi fuerza a tu lado, a tu lado, a tu lado yo soy Roma, que muda yo soy Roma, que muda y los cáncerán, y los pedantes toda hueste de maldad yo reprendo todo ataque 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 con esto nos vamos ¿sabes cuál es el problema? que muchas veces viene el pasado viene Satanás, mira lo tardo y nos quedamos de rostros cruzados y comenzamos a enfrentar la tensión y a escuchar la mentira que nos manda y le he prestado oído unas palabras que no merecen que nosotros traemos nuestra tensión voy a tener ahí entre adelante a tu amigo y la muda y los embarras que es arriba y escuchar la mentira que nos manda y siempre te manda la pena lo que viene viene rima lo que viene viene rima y lo que viene viene rima lo que viene viene rima Cuatro de los ojos es que el autónico es el favor de la fe, de la fe, de la fe. Cancelado y concedante, todo el resto de verdad. Yo reprendo como ataque, yo reprendo como ataque, yo reprendo como ataque. Yo reprendo como ataque, yo reprendo como ataque. Cancelado y concedante, todo el resto de verdad. Yo reprendo como ataque, en mi vida, por su brazo, me quedé, 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 me quedé. Dios nos dio, morirá y hoy, aquí, no echamos fuera. A su nombre, morirá, a su nombre, morirá. Así que cuando vengan a hablarte al oído, asegúrate que la voz sea de arriba. A su nombre, morirá. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús Primera de Juan capítulo 5 Verso 18 y verso 19 Saludamos Saludamos a las cientos de vidas Que están recibiendo Este poderoso mensaje En esta noche Mil respetos al pastor A todos los hermanos que componen esta bendición La visita, les saludamos Nuestro hermano Ortiz Siervo del Señor, Dios te bendiga Que bendición, que privilegio Poveroso estar con ustedes Óigame, y estamos bien agradecidos Por esta bendición Y sabemos que Dios está haciendo algo Sobre, sobrenatural Primera de Juan capítulo 5 Dios está en este lugar Verso 18 y verso 19 Y entramos al mensaje Que Dios nos ha entregado Para esta noche Si ven que está a su lado No tiene Biblia Ayúdele Ayúdele para que Encuentre Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 5 Capítulo 5 Una vez que finalicemos Te dan lectura Te dan lectura a la poderosa palabra del Señor Nos tomamos de mano Y clamamos a Dios Para que sea Dios tomando el control De una forma poderosa y especial Libro de Juan Libro de Juan Primera de Juan Capítulo 5 Verso 18 Y verso 19 Y la iglesia que no hay diablo Que le apague el fuego Dice Y la iglesia que no hay diablo Que le apague el fuego Dice Sabemos Oiga Sabemos A la gloria de los tres grandes Sabemos Que todo Aquel Que ha nacido De Dios No Practica El pecado Sabemos Que todo aquel Que ha nacido De Dios No Practica El pecado Pues aquel Que fue Engendrado Por Dios Le Guarda Y alguien Grite fuerte Después de mí Y el maligno No le toca Grite Lo diga El maligno No le toca Quiero la alabanza De los que el maligno No los puede tocar Se oye Se oye Las guerreras Y los guerreros Se buscó un lío El diablo En esta noche Esa es una promesa Que está viva Y está vigente Cuando el diablo Te diga Que tú eres su esclavo Le vas a decir Te equivocaste Tú no me puedes Tocar Amado Si lo puedes Alabar En esta noche Vamos Siento a Dios Y alguien lo alaba Con libertad En este culto Verso 19 Es muy importante Que mucha gente Escuche este verso Sabemos Es mayor que lo que Todas leyes Es que los que son De Dios Lo diga fuerte Sabemos Que somos De Dios Que somos De Dios Alabando a Dios Los que son De Dios Alabando a Dios Los que son De Dios Hay una explosión Grandísima Aquí Aquí Gente que Dios Los va a sacar Con el anonimato Muy fuerte Pronto De ahí Los saca Dios Y el mundo entero Está bajo El maligno Suelte su Biblia Suelte su Biblia Si me quieren acompañar En el mensaje Con la vida abierta No va a haber problema Pero yo necesito La unidad Ahora En la intercesión Por el mensaje Yo he quedado Anonadado hoy Yo me bajé De la guagua Y comencé A hablar en lenguas En la calle Allá afuera Y el espíritu Me habló Y me dijo Todo este territorio Es mío Y este lugar Es santo Yo siento gloria A mi mujer Le digo Yo siento Una unción tremenda Siento una unción Tremenda Siento una gloria Sobrenatural Yo he estado En países Y he estado En lugares Donde cuando llego A la iglesia Lo que tengo Es una guerra Contra el mismo Diablo Desde el mismo Parque Y yo digo Dios Tú estarás aquí O tú no estarás aquí Pero cuando yo me bajé Del vehículo En esta noche Sentía los tres grandes Sobre Abarazada batalla No hay demonios No hay demonios Que para esta gloria Y asala Y asala Ay Dios mío Ahora no hay música Ahora es el poder Del Espíritu Santo Para aquellos que dicen Que estoy en la emoción Están no hay demonios Están no hay demonios Salí Acá yo Siento potencia De vida Mira, 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 mira Mira qué gloria No hay demonios No hay demonios Que esto es lo que está pasando Aquí en esta noche Esto es lo que el diablo Quiere desaparecer De los concilios Esto es lo que el diablo Quiere desaparecer de Puerto Rico esto no va a desaparecer ¿por qué? porque aquí hay gente que sabe que el marido todo puede tocar agarre que está su lado agarre lo fuerte agarre lo fuerte ¿cuánto el diablo odia esta casa? ¿cuánto el diablo odia a los líderes? ¿cuánto el diablo odia esta casa? por la presencia que hay aquí por cuánto han sido celosos con mis palabras por eso mi presencia no cesa en esta casa porque no se han dejado comprar por tiempo ni con ofrendas están peleando por esta gloria contra los demonios ¡quémate, suéltate que te queman el cielo! jóvenes, bajo la gloria de papá esta noche agarre lo fuerte y comienza a clamar comienza a clamar vamos Padre en el nombre de Jesús no suelte que está a su lado si hay alguno que está frío, tibio caliéntalo en un unción fuerte aquí hay una gloria mi hermano sobrenatural 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 ¿sabe lo que me ocurrió? voy a orar pero es que es algo impresionante voy a orar ahora con ustedes pero cuando yo llegué al altar cuando yo llegué al altar yo venía con el espíritu de ministrar de soltar lo que Dios ha puesto en mi espíritu cuando yo llegué a este altar desde que iba caminando por ahí el espíritu me estaba ministrando a mí oh gloria a Dios vivo, 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 vivo hay una unción tremenda aquí del espíritu de Dios yo vengo a decirle a este pueblo Dios me entregó este mensaje por eso yo le pido al pueblo que habla a vos que comience a defender lo que se opone hasta así dice el Señor todo el mundo clamando vamos a defender a los demonios que quieren quitar esta gloria de Puerto Rico así fue que se levantó este país avanza ahí avanza ahí vamos deja que te bautice otra vez vuelve a hablar de el corazón otra vez que se vayan los demonios otra vez que en una gloria otra vez otra vez otra vez esto no para esto no para aquí se me dio Dios fuerte suéltame que se me dio Dios Dios salvanos en peir ay los míos no te vayas no te vayas no te vayas sin tu presencia no podemos vivir sin tu palabra no podemos vivir sufre diablo sufre diablo sufre diablo sufre diablo sufre diablo todavía quedan mujeres de fuego todavía quedan jóvenes de fuego sufre diablo todavía quedan iglesias donde Dios las sacude todavía quedan mamá y de Dios que clase de gloria mis amados le damos la gloria a los pregantes al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús pedimos Señor que tú nos ayudes en esta noche hay corazones en necesidad en esta casa hay hermanos en una guerra espiritual hay hermanos en una persecución impresionante dame la palabra como tú la tienes para esta noche que yo no le quite ni le puedo añadir ni una letra yo sé que tú estás salvando ya yo sé que tú estás envolviendo a dos o tres en el torbellino yo estoy clamando al Dios de Moisés yo estoy clamando al Dios de Abraham yo estoy clamando al Dios de Isaac yo estoy clamando al Dios que cuando el día subió al monte clamó y el fuego descendió ministras de pueblo en el nombre de Jesús como aquel que le sirve a Dios levante la mano arriba a los que le sirven a Dios manos arriba mira que bonito se ve eso manos arriba manos arriba ¿cuánto estás preparado para la cisa el Señor en esta casa? ¿alguien dijo amén cuánto estás preparado para la cisa el Señor? dígale que está a su lado el que se guarda para Dios dígaselo dígaselo el que se guarda para Dios el maligno no lo puede tocar los demonios no lo pueden tocar no lo pueden tocar ¿sabes quién es quien te toca? ¿tú quieres saber quién es quien te toca? el poder del Espíritu de Dios no vamos a la botella suéltate que te toca suéltate que te toca suéltate que te toca pastor Dios mío ¿qué es esto? hay gente aquí que el Espíritu Santo lo va a bendecir en esta noche jóvenes bajo el fuego una gracia de poder grítelo así dice el Señor si me guardo para Dios el maligno no me puede tocar se oye la gloria a Dios de los que lo creen se oye la gloria a Dios de los que lo creen siéntese porque si nos dejamos llevar por esta gloria salimos de aquí a las 4 de la mañana no hay clase mañana no hay clase los jóvenes se quieren ir no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana esto parece un culto de los 60 y yo no había nacido en los 60 aunque el que está a su lado el que se guarda para Dios el maligno no lo puede tocar yo nunca voy a olvidar esta noche ay Dios mío yo nunca voy a olvidar este culto siendo algo sobrenatural aquí demasiado fuerte de parte de Dios porque a veces nosotros los predicadores perdemos la esperanza creemos que todos los lugares están igual creemos que en todos los lugares manda al diablo creemos que en todos los lugares manda a los demonios pero esta iglesia me está dando una esperanza que me ha sido la mía Puerto Rico está bajo el fuego es como fuego esto es fuego esto es fuego esto es fuego esto es fuego quémate quémate no cambies este evangelio por nada ni por nadie que es lo que tú estás haciendo aquí Dios es impresionante es sobrecaturado se pueden escuchar lenguas de fuego por allá se pueden escuchar lenguas de por ti llévate esta gloria para Texas que se apague el diablo en Texas pero tú no me vas a pagar a Dios mío que es lo que estoy llévate esta gloria para Texas Dios mío que es lo que estoy fuego 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 es lo que queremos fuego fuego es lo que queremos fuego llévate bendito sea su nombre es necesario que traiga las 10 el signo escuche bien lo que dice el Espíritu Santo en este culto no todo el mundo está venciendo al mundo no todo el mundo está venciendo al maligno todo el mundo no tiene el privilegio porque para tener este magno privilegio hay que nacer del agua y del Espíritu sentía la voz del Espíritu que me hablaba y me decía y hablaba mi Espíritu todo el que no nazca del agua y del Espíritu será imposible vencer al mundo y vencer al maligno pero todo aquel que se proponga a nacer del agua y del Espíritu no habrá ninguna jerarquía espiritual que detenga la gloria postrera que sea pasiva para este pueblo de guerra si lo van a lavar que sea fuerte y no estar si lo van a lavar que sea fuerte y no estar oírme bien Satanás yo he nacido del agua y del Espíritu alguien grite hay que nacer del agua y del Espíritu no usted no está de acuerdo conmigo dígalo hay que nacer del agua y del Espíritu levante la mano los que nacieron del agua y del Espíritu esta foto está buena para el periódico de esta semana para que cuando el diablo ve esa foto me diga de dónde sacaron esa foto me vengo a decir que algo diablo encílame y le entienda suéltate que me quedó me cayó la acción a mí capítulo 5 primera vez Juan dice las sagradas escrituras porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo el mundo no tiene nada que ofrecer eso es una mentira porque para que mucha gente esté en esclavo en el mundo si tiene que ofrecer por eso Cristo cuando le hablaba a discípulos les dijo mi paso soy y mi paso sejo no como el mundo la da o sea que el mundo tiene que ofrecer por eso la vida dice no te dejes llevar por las corrientes de este mundo los del campo decimos que cuando el río hace ruido y cambia de color el agua es porque algo trae trae algo que se llama un golpe y a veces hay personas bajo el sol en el río en la llanura y no saben que en la montaña está cayendo lluvia y el río va a crecer y Dios me envió para este pueblo en esta noche a decirle a este pueblo que hay dos hombres que están en la llanura y creen que el río no va a subir